Que se duerma el lucero de la mañana Que se duerma el lucero de la mañana Que hay olor a romero y meorana Que hay olor a romero y meorana Que hay olor a romero y meorana Mi niño no tiene a nadie de ti en la cuna Mi niño no tiene a nadie de ti en la cuna Los brazos de su mare le han hecho una Los brazos de su mare le han hecho una Su cara tan bonita bendita sea Bendita sea Un gusanito desea Un gusanito desea En los rosales con la nanita le hacen pañales Con la nanita le hacen pañales Le hacen pañales La luna por la mañana Te voy a cantando La luna por la mañana Te voy a cantando Con la nanita le hacen pañales Te voy a cantando 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 Te voy a cantando